Presenta Pepsi Pilsen Y Gatorade 10 años DonigaTV Estamos todos locos ¡Un verdadero milagro! Che, ¿cuántos años nos falta para cazar a Mirta? Seguimos con el carucho de conductor, las remeras horribles del cholo y quien les habla y paraditas robando la plata a las canchas Ahí están los universitarios Meta y ponga la mitad de la cancha Con la respetoria Y con la frutilla del juez en la mano No regalan fútbol, calcho de colechones Aunque en ocasiones no regalan goles de c**o como este Si, feteje, muchacho Estimados televidentes Vuelven la pasión de la Liga Universitaria de Deportes Vuelven para Bolívar ¿Qué tal? Bienvenidos, acá estamos Estos Bolívar TV en el aire Contento, la verdad es contento porque sigue rodando la pelota La cosa viene bien, los números vienen bien La gente por ahí se viene cuidando Y eso es positivo, eso es positivo para seguir Disfrutando del fútbol que ustedes A través nuestro, por supuesto, de la Liga Universitaria Bueno, les vamos a estar mostrando todos los fines de semana Es verdad Tenemos un lindo programa hoy Sí, tenemos mucho para mostrarles Y vamos a meternos en la categoría de mayores En la jornada del día de hoy Vamos a volver a ver categoría de mayores Como el fin de semana pasado Nos vamos a meter en la divisional C de partido La fecha 15 entre Urunday Universitario Y la gente de la 12 Bueno, vamos a disfrutar el color Y rápidamente porque queremos ver Todo lo que pasó en ese partido Por lo menos la primera parte Abran paso porque llegaron las nuevas latas de paso De los toros Un toque arrollador Como ese 10 Petizo que parece livianito Que no te pinta la cara Ustedes ya lo saben Así de arrolladoras Encontrá la lata de tónica y pomelo Y probalas Paso de los toros Arrollalas Miramos la primera parte El color lo disfrutamos Dale Mamuchi Habrá caído una ladita Saquen sus propias conclusiones Tremendo, eh Qué frío que me da Los que no sienten frío Son estos muchachos Los guerreros de la Liga Universitaria de Esportes Tapabocas con números Era un poco más grande capaz Pero tapabocas con números cada uno Eh, sí, cada uno Mirá que bien, bobo Y gorro, está muy fuerte La 12 en merchandise Sí, todo lo que es merchandise Sí, después del juego Ah, está muy fuerte ¿Tenés el goleador? Tenemos el goleador, sí ¿Tenés el goleador? Sí, el año pasado bajábamos de cabeza ¿Juega o no vino? Sí, sí, juega, está ahí calentando ¿Y tiene la presión? No, juega sin presión, es del interior ¿Qué pasa con la gente del interior? La gente del interior tiene un huevo, arroll Qué producción los muchachos de la 12, eh Gorritos, tapabocas, institucional, tremendo Y qué sentido de pertenencia, por Dios, eh Y coincido que la gente del interior siempre va para adelante con fuerza Va a tener por medio, se va armando el ambiente liguero Fútbol de la Liga Universitaria de Deportes La 12 de un lado del otro Está un unday universitario Por la emisión del C de la categoría de mayores Oye capitán, ¿vas a admitir al juez cuando hay algún momento que hay que ir o no? Ay, siempre en la cortita, algo se le dice ¿Estás lejos? Sí, pero hay muchas cámaras, viste, los gritos quedan muy bien No, nosotros borramos todas esas cosas Bueno, bueno, bueno ¿Cómo estamos para hoy? ¿Estamos bien? Después de tanto tiempo esperando la vuelta Suerte Vamos Rida, gracias Que vamos a borrar Ojalá aparezca algún disparate en cámara para deleite de todos nosotros y especialmente de los espectadores No puede faltar algún grito al juez o de un DT que le esté gritando a uno de sus dirigidos Se mueven los muchachos Meta calentamiento que está muy frío Y aparece un histórico de la 12 ¿Todo tranquilo? No, venimos a charlar con los árbitros Buenos días, algo más No pude zafar No pude zafar No, pero también Me vine para acá a hablar con los árbitros Y... Hay que ser inteligente, ¿no? Me agarraron igual La primer puteada la tenés de tu lado Porque como ya lo saludaste y caíste bien Ah, no, pero... Una puteada te deja Son muchos años la liga y... ¿Son amigos ya? Sí, ya... Éramos enemigos, ahora somos amigos El Piz Pomedrano, gran player, ahora DT de la 12 U Va quedando todo pronto Se ultiman detalles Últimos movimientos pre-competitivos Y nos vamos para el otro lado Escuchamos al DT del Conjunto Verde del Prado Concentración me voy a cantar hoy ¿Concentración? Sí, sí, sí Y si hay uno que está dormido ¿Va para afuera? Sí ¿Como Carrasco? Sí Me encanta Te tomamos la palabra Como el río Es bravo este, no se anda con vueltas Estimados televidentes Ya saltan en minutos a la cancha La 12 Universitario Frente a Urunday Universitario ¡No se vayan! Bueno, como siempre, disfrutando lo que es la previa Ya se viene el partido Lo más destacado de la primera parte, Cholito Entre estos dos equipos de la mano de Gator Que también sigue con nosotros Sí, así es Dani, vamos a contar una cosa Una particularidad de uno de estos dos equipos De la 12 Que recién en este partido Cuando se pudo reiniciar la Liga Universitaria Es que debutó en la Liga Universitaria En esta temporada Porque en la primera fecha Debía jugar ante Perry Sexta Y su partido fue uno de los suspendidos Desde la primera fecha A causa del COVID-19 Así que tuvieron que esperar Casi 5 meses Desde el inicio de la temporada Para oficialmente poder jugar su primer partido Así que en minutos Nos vamos a ver qué es lo que pasaba con ellos Bueno, hablando de minutos Ya mismo nos vamos a meter en lo principal En el compacto de la primera parte Si yo te digo Cholo A ver, la Liga tiene tranque Tiene pasión ¿Qué más tiene? Tiene goles Y tiene la pizza de 0.0 Exactamente La 0.0 que viene sin alcohol Tenés que probarla Primera parte Lo más destacado, Dani Con el sol asomando El árbitro da el pitazo inicial Y comienza el fútbol Fútbol, fútbol, fútbol De la Liga Universitaria Deportes La 12 universitaria Con casaca negra y roja Frente al combinado verde Durunday universitario En partidos correspondientes A la divisional C De la categoría de mayores De la Liga Universitaria Deportes Arrancaban con todos los muchachos Muchas ganas Tal vez un poco impreciso, ¿no? Esperemos que con el correo de los minutos Vayan afinando la motricidad fina Porque si no, no le van a apocar al arco ¿Por dónde cobrás el suelo? Mi dinero Evidentemente Siempre Todos los que andan bien usan mi dinero Sí, sí ¿Por dónde paga Netflix? Netflix Mi dinero Mi dinero, chao Ute? Mi dinero ¿Y por qué estamos afuera Si sos tan cara? Porque soy crack para estas cosas Ahí adentro no soy crack Sos crack para estas cosas Digo para estas cosas, no Vamos arriba Gracias Vos, todos muy despiertos este año No, no, la verdad Bien de ir Menos nosotros Si están así en la cancha sería increíble No A ver El que es crack es crack, eh No importa para qué, amigo Así que está Sos crack y listo Chau crack, un abrazo Bueno, vamos a meternos en el partido Segunda fecha de campeonato para ambas escuadras En la primera, la 12, perdió Por eso buscaban los primeros puntos en esta temporada Mientras que del otro lado Los muchachos verde El Prado buscaban su segunda victoria consecutiva Para confirmar un gran arranque del campeonato A ver qué pasa en esta jugada por derecha Para Urunday Quiere escapar el player verde Tira al centro Lo que da, suelta la pelota Dispare, gol Gol Golazo De Urunday Universitario No puede despejar esa pelota Conjunto de la 12 Y el pícaro delantero verde La mandó a guardar Urunday 1 La docellera ¿Golero suplente? No, no ¿Tienen golero suplente? Tengo pinta de golero No, no, tiene golero suplente Vos sabés que no vino hoy, no? Ah, tienen golero suplente Tienen golero suplente El pica ¿Quién boli? Pobre el pica Se cae, es frío, es frío La parte está dejando todo Esperemos que... ¿Dejó a la novia? Dejó todo Dejó a la casa, dejó todo ¡Ah, la mierda! Y no llegó Entró en la falopa el pico Anda en la calle Hay que salir a jugarlo en serio Sí Vamos arriba, pica No aflojan, eh Ya vas a tener tu oportunidad Baja los tres palos, eh Métale, no aflojes Con la ventaja, su favor El conjunto verde sigue atacando Tomo, confianza ¿Y qué macho acá? Bueno, pitó el juez, eh Pitó, pitó, pitó Cobra mano para el equipo de Urunday Qué chance para los verdes, eh Mamita Huele a peligro Va a venir el remate del equipo de Urunday Llega el jugador del Prado Le pega La toca el golero Fierrito ¿Quién la saca? Gol, 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 gol Golazo de Urunday Universitario Estuvo más rápido en el rebote Llegó primero Que el defensor de la 12 Y con ese empujón a la red Se pone 2 a 0 Arriba el estanteador ante la 12 Dejó dos segunditos ¿Qué yerba tenemos ahí? Arminio La clásica La clásica La que estamos tomando Todos los días Acá te dejo otra por Día del Padre Excelente ¿Que toca Día del Padre o? Me toca, sí Es un regalo para Día del Padre Me lo estoy regalando yo Muy bien Tu hijo se tiene que poner con otra cosa Me imagino Con uno de kilos Claro, por lo menos Por lo menos Y guarda con Urunday que va por el tercero Uy, se salvaban los rojinegros La 12 que quería despertarse bien el centro al área de Urunday Que pachó Penal, 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 penal Penal para el equipo de la 12 Universitaria Va a tener una chance el rojinegro de descontar antes de irse al descanso Va el hombre de la 12 de los 11 pasos El remate Gol Gol Golazo de la 12 Que ahora ponía el marcador 1-2 En favor de Urunday ¿Te puedo hacer coquillas? ¿Entra filmás? A ver si sos bueno Nada, hacerte coquillas Entra filmás O te pego ahí Epa, 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 epa No da la agresividad No, no, no Es que me quiero tocar No, no, es que no fui Es que no fui Se iba a la primera parte Estaba divino el partido Urunday no aflojaba Quería otro tanto Para sacar nuevamente ventaja al estanteador Viene el remate Cerquita Se va esa pelota Con el partido 2-1 a favor de Urunday Universitario ante las 12 Nos vamos al descanso Ya venimos con el cierre de este partido Bueno, falta mucho por delante de Todo Oliva TV Quédense por ahí Simplemente vayan a una picadita, lo que sea Porque se viene mucho más, eh Ustedes tienen la tarjeta de mi dinero Pero tienen alguna duda cómo usarla Les recomiendo Estar en el canal de YouTube de mi dinero Ahí tienen unos videos que se llaman Mini Ayudas Y que te explican absolutamente todo Ya sabés Mi dinero, Cholito Te sirve para todo Sí, algo más de info, Dani Para contarle a la gente De la situación actual De la categoría de mayores De la Liga Universitaria Hubo una fecha El fin de semana pasado Mayores no jugó Por el feriado no laborable Y de a poco los equipos Se van a empezar a poner al día Con esa segunda fecha Que no se había disputado Y son muy pocos los equipos Que realmente recién jugaron sus partidos Son ocho, no más Los que se jugaron en la categoría de mayores Tenemos muchísimos partidos Todavía por delante por jugar Y hay que ver en cuántas semanas Se pueden llegar a jugar Todavía tienen algunos días Para poder marcarlos En caso de llegar a 30 días Desde el 5 de julio Que era esa fecha de inicio Y no los marcaron Va a ser la Liga Universitaria La que termine Determinando Cuando se van a jugar esos encuentros De la segunda fecha De la categoría de mayores Clarísimo Hay que hacer la pausa Acuérdense Todoliga.com.au Y estamos siempre con lo más destacado Pausa, ya ven ¡Gracias!